Déjenme decirles que la parte de investigación de incendios es algo que se debe de hacer minuciosamente. Más, cuando existen establecimientos, cantidad de establecimientos incendiados, destruidos, como el caso de ayer, debe de hacerse minuciosamente. Sé que el interés de muchos, tanto de los medios de comunicación como de los mismos afectados, que están interesados y quieren saber qué es Origeno, deben darle la oportunidad a los departamentos investigativos que realicen su trabajo minuciosamente. No nos desemperemos. Son varios establecimientos destruidos en su totalidad. Hay cosas que hay que ir buscando al paso. Hay que escarbar mucho. Hay que hacer muchos levantamientos. Pero eso se va haciendo al paso. Vamos a darle también a la primera pregunta en relación a la estructura. Vamos a darle las oportunidades a los técnicos, a los ingenieros civiles, que tienen que ver con hacer este tipo de estudios, que realicen y definan lo que haya que realizar en este caso estructural. Ahora mismo no voy a llevar el cuarto para comer para mi casa, ni nada. Vamos a esconder lo que hay para adelante. ¿Cuánto usted vendía diario? No, 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 no lo puedo decir porque se vende mucho. Dije, vende ahí entero. ¿Y ahora con esto se rebajó? No, 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 porque yo me pongo ahí. Me dejan poner ahí. Cuando vense, diría, yo me vengo a entrar bailar. Que ayuden a que yo haya pedigas adentro, porque estoy muy bien, pero yo tengo pedigas porque estoy en la calle. El papá de los hijos míos se le fue loca y se le quemó. Al hijo mío se le quemó también. Y en donde yo trabajo no fue afectado, pero hay muchos locales afectados que uno ahora mismo lo que tiene es mucho dolor y tristeza. Nosotros tenemos artesanía y joyería. No, el negocio no fue afectado, pero estamos dentro de lo afectado porque no podemos abrir. Esperando que nos den informaciones sobre cuándo vamos a comenzar a laborar. Entonces, usted está aquí afuera esperando. Esperando, sí, porque tenemos que estar aquí. No podemos quedarnos en la casa. ¿Y cuál llamado usted le hace? Bueno, esperemos en Dios que Ulises, jefe de la policía, no sé quién es que debe dar la orden para que se comience a limpiar, por lo menos aquí en el Mercado Modelo, y que nosotros podamos comenzar a trabajar. Espera porque, imagínese, mi familia completa de peces de aquí. No tenemos otra vía de mantención. ¿El local de usted fue afectado? Mi hermano tiene un taller en la parte trasera y se le quemó totalmente. Solamente pudimos ver las cenizas y el local de mi papá fue afectado por lo menos en un 50%.